Bebé, no sé si habla mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Sinceramente dejemos que esto fluya No sigas dándole mente Tenemos toda la noche pa' que me enseñes de frente Todo lo que sientes Me huele a que no tienes nada de inocente Como te digo que no quiero hablar de amor Que soy contigo, tengo que pasar mejor Tranqui, déjalo así Quiero quedarme aquí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Te voy a dejar Mi número Solo tienes que llamar Cuando me eches de menos Que yo le voy a llegar Baby, aunque me quede lejos Wow La nena es de otra ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mirarlo no nos entendemos No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Bésame, solo una vez Así tengo motivo pa' volverte a ver Runao, ay Rauw Alejandro Con Selena Dímelo Tiny Chihuahua Hey Hace mucho que no te había visto Si dices que no pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de pronto Dime qué es lo que Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero La gracia por última vez La gracia por última vez Eh, eh, ey Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompo el hielo después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en Charlo pero es la Melo Yo sé que estoy con él pero no me dan celo Ahora veo que Ese culo está más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Eh, eh, eh Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamores Tú tienes al otro, baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Eh, eh Ya no saliste y tú no andas con ar Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia por última vez Yo quiero agradecerte Thank you Quiero chingarte I wanna fuck you Hey Sin decirte I love you Quiero ver ese culote en pineapple Y tú sabes que el nene no se percea Hey Yo te lo pongo donde sea Mami, sé que me deseas Cuando va a poder, las cenizas quedan Que tú me olvides, no creo que pueda Si, si tú no te yo quiero una prueba Tú siempre fuiste la nena, tú fuiste la beba Pero hoy te veo diferente No sé, no sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que Fuerte Ese, ese culo tamágame que ayer, que ayer, que ayer Que ayer Yo quiero una prueba Ese, ese culo tamágame, 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 tamágame Que ayer, que ayer, que ayer, que ayer Listo 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 A mí me gusta Que me traten como de amar Aunque de eso se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan por si ya Al oído por la noche cuando hacemos roserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con 21 Yo estoy puesto pa' hasta tu locura Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duro lo que no dura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía no hago de paquete Yo todavía no hago de paquete Pero si te gustan un sopa con otro vete A mí me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes Que no me quepan la boca Yo no quiero un niño que no sepa nada